Constancia, esfuerzo, fortaleza, ganador. Así es el bono BCB navideño en bolivianos y UFBs. Una alternativa ganadora de inversión que no pierde su valor. Únete al equipo ganador y da un golpe de inversión. Con tasas de interés de 7% y 7,5% en bolivianos y 3,6% y 3,7% en UFB. El mejor bono del mercado ya está disponible. Adquiérelo descargando la aplicación Venta de Bonos BCB por la web www.bcb.gov.bo y en las entidades financieras autorizadas. Sea un ganador. Invierte diferente. El Banco Central de Bolivia. Garantía de la estabilidad.